Un placer esta nota aquí en el segmento Contame Más porque tengo una artista, una de las más talentosas para mí que la quiero y me encanta tenerla nuevamente aquí en el programa quiero un fuerte aplauso para Florencia Aysa, bienvenida a Flor Me encanta que vuelvas y que contemos todos los proyectos nuevos en los que estás trabajando porque dentro del hiperrealismo es increíble todo el trabajo que haces la verdad que es fantástico pero recapitulando un poco porque quizás algunos no te vieron en su momento cuando nos acompañaste en febrero en esa nota que nos cuentes cómo empezaste, sé que empezaste desde chica, con 16 años más o menos descubrí esta vocación por lo artístico, por la pintura Sí, la verdad que lo fui descubriendo gracias sobre todo a mis padres tuve la posibilidad de viajar mucho, soy hija única y la verdad que era la nena esa rara que le gustaban los museos que en todos los tours venían las mujeres y me compraban golosinas porque no podían creer que por ahí yo sabía más que ellas o que estaba muy atenta y bueno, de a poquito, más de grande, me di cuenta que quería ser pintora el tema es que no tenía esa seguridad de saber que iba a vivir de esto entonces por eso estudié diseño gráfico en la UNC y a los 20 años fui mamá soltera y pasé de ser hija única a ser mamá única entonces tenía que darle de comer a mi hija entonces bueno, empecé a mirar distintas cosas para hacer y mi gente me dijo ¿por qué no exponés tu obra? así que expuse por primera vez, embarazada, a los 20 y me fue muy bien y de ahí en más seguí estudiando, terminé la carrera pero siempre exponiendo me encanta así que re bien y algo que te caracteriza es el hiperrealismo ¿cómo es este proceso? ¿cómo llegas a concretar este tipo de obras que es una locura? porque parecen fotos en realidad es, creo que soy muy perfeccionista ayer justo iba saliendo de gimnasia y empecé a mirar las flores que iban cambiando de color no sé si dependiendo del piso, de la luz, etc. y ahí como que me di cuenta que me gusta mucho el hiperrealismo para como que mostrar un momento o una cosa o algo muy pequeño y que siga en el tiempo y la gente lo pueda ver porque por ahí caminando no miraste las flores como yo las miré y no tuviste esa sensación de perfección del universo entonces como querer mostrarlo y dejarlo algo que perdure, ¿entendés? me encanta bueno, soy como muy sensible a esas cosas a los colores, a la naturaleza es como que por ahí me vuelvo loca anoche le contaba a un amigo que bueno, tuve la posibilidad de estar en Cerdeña y yo, ¿qué te puedo decir de Cerdeña? los colores del mar y no es que sea un mar no solamente es paradisíaco, increíble pero a mí lo que me volvía loca eran esos turquesas que no los vi en otros lugares que es como, me volvía loca a mis hijas, miren, miren ahora este color los colores como que me... pero bueno les fascina, o sea, quizás los detalles de la naturaleza te inspiran totalmente te motivan a la hora de crear tienes un ojo afilado que no lo tenemos ninguno de los que estamos acá bueno, me pasa en gimnasia que por ahí les digo a mis compañeras estás más flaca y me dicen ¿cómo sabes? son 100 gramos y bueno, tengo el ojo afilado claro, totalmente así que... Flor, hace poco tuviste una muestra que tengo entendido que para vos fue una de las más importantes de tu vida el pasado 25 de noviembre en Puerto Madero Home Sweet Home llamada contanos cómo fue esa experiencia fue la verdad espectacular porque me fue mucho mejor de lo que esperaba a ver, soy bastante nueva en Buenos Aires yo expuse en muchos lugares del mundo gracias a Dios pero en Buenos Aires costaba entrar por el tema de que sos del interior entonces no te da mucha bolita ¿sentís que está ese prejuicio? sí sí, sí, sí está en todos los sentidos y por ahí hablo con colegas me pasó cuando pasó esto del presidente hablar con muchos periodistas que están en Buenos Aires y me decían vos sabés que a mí también me costó un montón entrar en el círculo porteño ¿entendés? bueno, y llegué como yo tengo mi galería que me apoya pero la verdad que muy bien porque conseguí el lugar sola el catering la música la gente la revista Gente que me auspició Fontenla me auspició bueno, todo sola o sea, sí con apoyo pero viste como decís al final conseguí todo y fue un éxito en todo sentido y la verdad que fue una muestra muy preparada muy laburada tiene dos años de trabajo y una curadoría desde el primer momento ¿quién es la curadora? Grace Vazala es una curadora porteña y también fueron curadores del gobierno gente como muy especializada y todos muy contentos y como muy aprobada ¿entendés? entonces por eso estoy contenta porque es lo profesional lo que al final vale para mí total o sea, todo vale pero esto es como que el apoyo verdadero totalmente explicamos a la gente que es un curador es quien analiza tus obras y las cataloga para poder exponerlas exactamente es como el que le da el valor de arte potente exactamente el respaldo claro el respaldo Flor, recién mencionabas la experiencia con el presidente que también no es común que a veces uno tenga esa posibilidad ¿cómo lo viviste? ¿cómo fue esa experiencia? la verdad que fue muy agradable yo no soy de ningún soy apartidaria pero dejando de lado el color político aclaro porque me pegaron de todos lados y la verdad yo aproveché esa oportunidad creo que no todos los días te pasa que un presidente te invite a almorzar nada fue genial porque estuve un ratito conocí las obras de la Casa Rosada que es a lo que yo iba hablamos muchísimo de arte en realidad de lo que hablábamos y fue genial fue muy agradable una experiencia muy importante sí, muy importante un presidente te avale le interesa tu obra ahí estamos viendo la imagen mira la foto sí, me felicito ahora por la muestra porque fue el ministro de Cultura y le encantó Tristán Bauer así que al otro día me escribió y me dijo me dijeron que fue un éxito tu muestra te felicito qué bueno Flor, uno de tus últimos trabajos que me parece súper interesante recién veíamos imágenes y quiero que nos comentes porque además de tu intervención artística tiene un elemento muy especial que es la sangre ¿cómo es eso? sí a ver yo hice una performance para hacer estos óleos o sea para sacar las fotos para hacer los óleos y me quedó un poquito de sangre yo cuando veo algo con color por ejemplo estoy hirviendo remolacha y me da pena tirar esa agua porque para mí es tinta claro aunque no funcione ya lo intenté etcétera y ahora cuando veo el poquitito de sangre que me quedaba dije esto tengo que ver qué pasa cómo funciona en el papel es como una necesidad que tengo adentro de probarlo además que el rojo en óleo no es un color muy pregnante o sea cuesta que el rojo se vea bien rojo claro estamos viendo algunas imágenes y al ver la sangre dije tengo que ver esto cómo funciona y empecé a pintar y habló con la curadora y me dice mirá qué loco alguna vez hubo algún artista hay uno muy conocido que hizo una escultura con su sangre y le digo sabes que encima tengo ganas de pintar ahora retratos felices y me dice es que toda tu obra tiene que ver toda tu obra habla de la vida y de la maternidad entonces es como que la obra termina hablando de que a pesar de tanta sangre derramada o de tantas cosas malas que podamos vivir cada uno decide ser feliz con lo que sea con lo que le toque me encanta el mensaje la felicidad es una decisión así que es algo así qué fuerte porque me parece súper original y las otras digamos intervenciones y cuadros extrae sangre tuya cómo continúa también tuve mucha crítica me habló gente de por qué no dono la sangre etcétera yo no puedo donar sangre por mi peso y por una enfermedad que tuve pero los artistas siempre las van a criticar está bueno también que critiquen porque es señal de que estás vigente y que tiene repercusión en lo que haces si no dicen nada no existís totalmente y también he hablado con los médicos me saco muy poquito y cada 21 días que es cuando se genera me saqué un par de veces nada más un poquito lo que está permitido y cada 21 días que es cuando se regenera ¿y eso se mezcla con alguna sustancia? no muchos me preguntaron pero yo como estaba probando pinté con sangre pura sangre pura sangre un poquito de agua a veces para diluir en las partes claras y después la verdad que era un poco asqueroso al final porque mientras más sangre había más oloroso y ahí le puse barniz para sellarlo al papel porque es como que se cristaliza no sé si es la palabra y se sale del papel entonces le puse barniz para sellarlo y para que no tenga dolor total flor sé que Dani acá a nuestra compañera te quería hacer una consulta te quería hacer una consulta nada que ver de lo que estás hablando pero no puedo no preguntarte qué comiste en la casa rosada con el presidente Dani perdón te lo pido Florencia ¿cuál fue el menú? uno se imagina cómo es el protocolo llegás estaba en como en una recepción donde habían dos o tres secretarios yo estaba olvidate viendo los cuadros lo único que me importaba y ¿qué más? bueno entonces aparece una persona y me dice ¿qué querés comer? y me quedé como diciendo ¿qué hay? claro para el menú es un restaurante no así que me dice bueno pesca carne etcétera así que yo elegí pesca y me dice ¿con qué? y también lo volví a mirar con puré bueno sí con puré de zapato y él comió carne algún tipo de carne no sé porque soy vegetariana como pescado también con puré creo la verdad la verdad no me acuerdo hace mil años pero una experiencia me imagino inolvidable y significativa como decías más allá con lo político con un presidente te convoqué flor dos preguntas para ir cerrando proyectos a futuro ¿qué viene a futuro desde tu trabajo? estoy armando muchas cosas y estoy viendo qué pasa con el COVID porque vengo con eso hace bueno desde que empezó tenía muestras programadas en Australia en Chile y bueno en Estados Unidos y no sé qué va a pasar entonces sigue todo en stand-by tengo obra en este momento en Valencia está como rotando por España que muy bien también y bueno viendo qué hago tengo productos de ropa con varias marcas con estampados de tus trabajos con estampados de mi obra porque yo para esta muestra si usaste un vestido con una foto en realidad hicimos con Guadalupe del Peral que es una amiga mía y que es una gran diseñadora de moda en dos días me dice bueno hagámoslo porque yo tenía la idea hace varios años para un evento muy grande así que me estampó la obra en el vestido y fue un éxito la verdad fue otra obra de arte lo veíamos en imágenes Flor la verdad que sos súper talentosa ahí veíamos bueno hiciste ese retrato que vemos en pantalla también para Pamela para Pamela David hermoso la gente ahí pudo ver tu Instagram seguramente te van a seguir van a poder ver todo el trabajo que haces felicitarte me encanta lo que haces me encanta que hayas estado acá en mi segmento gracias por venir la verdad que un placer y la pedimos con un fuerte aplauso a Florencia S por favor y ahora si Clarita te doy el pie de todo tuyo impresionante la verdad el día de todo el día de todo el día